Hola soy Daniel Castillo de Bioprinter y en el vídeo de hoy vamos a ver de una manera rápida cómo limpiar las ruedas de arrastre de papel para corregir estos problemas de atascos de papel. La gran mayoría de impresoras Brother tienen el mismo sistema de alimentación de papel y vamos a ver cómo limpiarlo. Tenemos como referencia esta impresora pero como decimos hablamos de la marca Brother y hablamos de casi todos los modelos sobre todo los que dispongan de casetas de alimentación de papel como esta. Entonces sacaremos la bandeja de alimentación de papel para evitar que al voltear la impresora se abra la tapa del escáner pondremos un poco de celo aquí así por cada lado ¿vale? ahí y así evitaremos que al levantar la impresora se nos abra la tapa del escáner. Una vez tenemos asegurada la tapa del escáner levantamos así la impresora y quiero mostrarte dónde están las ruedas de alimentación de papel ¿vale? estas dos gomitas que vemos ahí de color gris son las gomas o las ruedas de arrastre de papel y esto es lo que tenemos que limpiar y lo vamos a hacer de esta manera vamos a utilizar un trapo que no suelte pelusa que no suelte así residuo un poquito de agua y un poquito de jabón jabón normal de lavar los platos ¿de acuerdo? pero vas a ver que es muy poquita cantidad entonces haremos lo siguiente cogeremos el trapo apenas así con el dedo de esta manera y lo vamos a mojar en el agua ¿vale? así que tampoco gotee simplemente que esté pues así mojado ¿vale? y aquí vamos a poner apenas una gotita un poquito ¿eh? tan apenas fíjate ahí ya está muy poquito muy poquito ¿eh? tan apenas como ves es muy poquito y bueno pues lo que haremos es un poco así ¿vale? mezclarlo un poquito con el agua y vemos que igual sale un poquito de espuma ¿vale? esto es lo que tenemos que conseguir que quede humedecido el trapo y apenas un poquito de jabón y lo cogeremos así con el dedo y con esto vamos a hacer fricción sobre las gomas de arrastre de papel mantenemos la impresora levantada de esta manera y con el dedo vamos a limpiar las ruedas yo ahora como tengo una mano que está sujetando la impresora y otra con el dedo me va a ser un poquito más complicado ¿vale? y lo voy a hacer de esta manera por el ángulo de visión para que veas cómo están las ruedas y cómo son ¿de acuerdo? luego puedes dejar la impresora completamente en vertical y hacerlo con las dos manos tranquilamente ¿de acuerdo? entonces yo lo tengo así para que tú lo puedas ver mejor pero bueno básicamente sería esto ¿no? entonces yo ahora cogiría pondría el dedo ahí dentro y le iría dando a las ruedas de manera que vaya limpiando la rueda la voy girando voy limpiando voy girando voy limpiando con el dedito humedecido el trapo en agua y jabón una vez ya le he dado toda la vuelta a la rueda y le he ido dando de lado a lado y voy digamos limpiando lo que es la goma entonces cogeremos y cambiaremos el trapo por una parte seca y lo vamos a secar ¿vale? secaremos todo lo que hemos limpiado previamente primero en una goma y después en la otra ¿de acuerdo? y esta sería la forma de limpiar las ruedas de arrastre de papel que como decimos normalmente pues bueno del uso se ensucian de digamos los restos que suelta el papel se van quedando adheridos del polvo del ambiente y al final con el paso del tiempo estas ruedas se ensucian y patinan y a la hora de arrastrar el papel para que entre dentro de la impresora digamos que resbala sobre el papel no puede empujarlo hacia adentro y la impresora nos marca atasco de papel aunque realmente no hay ningún atasco simplemente es que no ha podido introducirlo dentro de la impresora y hasta aquí el vídeo de hoy donde bueno pues os hemos explicado cómo proceder a hacer una limpieza de las ruedas de arrastre de papel de las impresoras brother para corregir aquellos problemas de atascos de papel y y y y Don't you build me a believer, believer